Marvin Altamirano se mostró preocupado por el exceso de carga a la que están siendo sometidos los camiones de transporte pesado en el país, instan a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Creemos que no se puede estar haciendo injusticia con alguien que está respetando la norma, multándolo, y los que pasan con exceso de carga y que incluso estos camiones pequeños de 8, de 12 toneladas, tienen un 9, un 10% de accidentes de tránsito, pasan por nuestras carreteras, circulan la mayor parte a nivel nacional y andan con exceso de carga. Y entonces eso pone en riesgo la seguridad del mismo conductor y la seguridad de los ciudadanos. Y cuando hay un accidente, el que tiene problemas es el conductor, el transportista con la familia de los muertos cuando hay. Y sin embargo, estas empresas que sobrecargan estos camiones están libres de cualquier circunstancia y obviamente el trabajo de las básculas es para eso. ¿Quién administra las básculas, don Marvin? ¿Qué autoridad? El Ministerio de Transporte e Infraestructura y sobre todo la Dirección de Vialidad, de ahí el Ministerio de Transporte aquí en Managua. Nosotros lo que creemos es que no debe de crearse, las básculas deben de cumplir, debe de respetarse la ley. Explica que si se continúa violando flagrantemente la norma, es mejor reformarla con nuevas disposiciones. Incluso hay empresas que le dicen a los transportistas, si uno me da esa carga no te doy el trabajo. Entonces, ellos están haciendo, incumpliendo normas, no respetan ninguna norma y pasan por las básculas. Y clarito, pues como las empresas que venden materiales de construcción, pasan sobrecargadas por todas las carreteras y eso es lo que nosotros decimos. ¿Por qué al que cumple la ley se le sanciona? Y estos que violan la ley, que cargan más del 100% en algunos casos de lo que tienen autorizado y circulan libremente. Entonces, es una explicación que tiene que verse. Si es que las carreteras están en esas condiciones, pues habrá que revisar la norma para ampliar los pesos. Y si no, pues entonces, si no hay control para un sector, entonces deberían de ser eliminadas las básculas a nivel nacional. Porque tiene que ser igual para todos, como dice la Constitución. Marcos Medina, Noticias 12.